¡Qué tal el favor! Uniquito compadre delicia ¡Fuerte! 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 Triguelita hermosa, nunca más creciendo Como los cabrones que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando raciando Te ha de enamorar y te despertó Mañana o pasado, yo voy a abrazar Tu mamá te ordena, ahora sí te ha para mí Tú, mi chiquitita, ni te voy a dejarme O te voy contenta porque soy aquí Para salvarme, periño Para robar cariño Para todos los amiguitos de barrio Marientas, mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!